Nuestro compañero Fernando Carlos publicó esta foto y el mensaje Cristiano Ronaldo jugará en la Juventus Últimos detalles para presentarlo el 7 de julio Bien pensado, esta sería su nueva casa Real Madrid irá a la carga por Mbappé ¿Qué tal? Un saludo desde Madrid Sí, podemos confirmar que Cristiano se va a marchar Lo que no podemos confirmar todavía es que sea la Juve La Juve está intentando reunir el dinero que le pide el Real Madrid O que le ha pedido a sus representantes Porque el Real Madrid nos dice que todavía no hay un contacto Juve-Real Madrid Que lo va a haber en las próximas horas pero que todavía no lo tienen Y a partir de ahí cuando la Juve tenga ese dinero Hará la oferta al Real Madrid Y la Juve será quien más fácil tenga llevarse a Cristiano Ronaldo Ayer hubo una reunión donde no estuvo Florentino Pérez A pesar de lo que se ha publicado Fue José Ángel Sánchez, el director general del club Con Jorge Méndez, el representante de Cristiano Ronaldo Acordaron que entre 100 y 125 millones de euros Sería el precio por el que el Real Madrid dejaría salir a Cristiano Ronaldo ¿A qué club? Jorge Méndez dijo que la Juve está en la primera línea de salida Pero que todavía el Real Madrid le dijo no había recibido nada A partir de ahí veremos qué es lo que sucede En Portugal y en Italia hablan de 30 millones por temporada Algo que a la Juve le haría rozar el incumplimiento del fair play financiero Y en esas estamos Cuando la Juve solucione todo eso Ya sea con la Liga italiana O ya sea con Fiat Con realmente el dueño del club A partir de ahí llegará la oferta al Bernabéu Y ojo, el Real Madrid podría estar pidiéndole entonces A Cristiano Ronaldo que públicamente Diga que se quiere marchar del club Y a partir de ahí, como decimos La marcha es inminente y lo podríamos confirmar Gracias Manu Revisamos algunos datos de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid Llegó para la temporada 2009-2010 Por un monto de 94 millones de euros Líder histórico del equipo con 450 goles en todos los torneos 105 goles en Champions League También mayor cifra en la historia del club Acumula 16 títulos con el club Destacando 4 orejonas Sin duda, un paso histórico Yo no sé si califique para el mejor merengue de la historia Pero está en la conversación Hay más análisis del tema Desde Moscú, adelante compañeros ¿Qué tal compañeros? Con el gusto de saludarles Aquí acompañada de José Ramón Fernández Tomás Boy Caballeros, inicia pronto una nueva era en el Real Madrid Ahora con Julen Lopetegui en el banquillo Y parece que también podría ser sin su estrella Cristiano Ronaldo ¿Qué tan factible ves que se dé esto, José Ramón? Muy factible El Madrid tenía una cláusula de recesión de mil millones Se la bajó a cien millones Para que la Juventus tuviera poder adquisitivo Para llegar a Cristiano Cristiano quiere un sueldo de 30 millones El Madrid no se lo quiere dar Cristiano está enojado con Florentino Está enojado con la Hacienda de España Está enojado con el Real Madrid Porque dice que no lo reconocen Él quiere revisar su contrato cada seis meses Y aumentar el sueldo Aumentar el sueldo ¿Y qué tanto va a modificar esto en las aspiraciones del Real Madrid De cara a la siguiente temporada, Tomás? Bueno, está en el pináculo de su carrera Cristiano Ronaldo Y evidentemente cuando sale La calidad no crece en macetas O sea que van a tener que buscarle bien Para poderlo sustituir El Madrid está buscando seriamente a Neymar Aunque no lo diga abiertamente O Mbappé Pero está buscando más a Neymar que a Mbappé ¿Y cualquiera de ellos dos como opciones Taparían ese hueco que estaría dejando la estrella portuguesa? Como goleadores no Pero como jugadores, Neymar sí El otro es muy jovencito Mbappé Sí, sería una apuesta a largo plazo Mbappé En el caso de Neymar no Porque es un jugador consolidado Entonces ya tendría que trabajar En los niveles en los que Se le exigiría a ese jugador En ese nivel Y también está buscando a Harry Kane El centro delantero de la selección inglesa Exacto Hay varias opciones para el Real Madrid Llama mucho la atención Que no es la primera vez En la que Cristiano Ronaldo Ha amagado con querer irse del club blanco Sin embargo en esta ocasión Digamos que le están facilitando el camino Para que pueda dejar la institución merengue Muchísimas gracias José Ramón Fernández Estamos hoy Cari, gracias Volvemos Y el Real Madrid le dio la bienvenida A su nuevo fichaje El defensor Álvaro Odriozola A través de Twitter Con el mensaje Bienvenido al Real Madrid Álvaro Welcome Odriozola A la Madrid Al regreso Erna Erna Gracias por ver el video